Buenos días, mis preciosuras. Os dije que no iba a grabar, pero digo, bueno, les hago un videito porque os hago un videito. ¿Hay una mancha en la cámara? Qué cara. Me acabo de despertar hace nada. Mira, os quería enseñar, os quería enseñar una cosita. Porque ya he preparado mi necesero y os lo quería enseñar. Ay, que se ha desmontado la cámara. Esta cámara, esperad un segundo, esperad. Es que está rota, me tengo que comprar una. Esperad un momento. Esperad un momento. Buenos días, mis preciosuras. Os dije que no se iba a grabar, pero os voy a dejar un videito, aunque sea pequeñito, porque sé que os gustan mucho los videos. Y nada, vamos a empezar. Vamos a empezar. Y os voy a enseñar el neceser que llevo para el viaje. ¿Vale? Mirad. Es este. Este me lo regalaron a mí con unos productos del Mercadona. Me parece a mí. Es monísimo. Mirad, lleva su... Es así como un rosa... Un rosa, no sé, un rosa, no sé. No sé cómo explicaros. Bueno, pues este es el que llevaré. ¿Vale? Porque llevo poquitas cosas. Pues ya sabéis que en el avión, pues no se puede llevar demasiadas cosas. ¿Vale? Entonces, os enseño. Mirad. Me voy a llevar... Esto ya sabéis que cuando se van los viajes no se pueden llevar productos grandes. Esto, por ejemplo, mide 50 mililitros. Y este es el que me voy a llevar para el viaje. Este de aquí, el de esodorante. Luego llevo estos botecitos de aquí que son el desmaquillante. Aunque pone shampoo, pero es desmaquillante. Esto lo voy a quitar. Porque si no... Pero yo ya sé. Porque antes era mejor habría shampoo o lo que fuera. Bueno, pues el desmaquillante. No me llevo mucho porque para dos días no me hace falta tampoco mucho. ¿Vale? Este chiquitito. Luego me llevo el botecito este que me va súper bien. Que en cada viaje me lo llevo. Que es de Iberroche. Pero yo siempre lo relleno con gel. Y yo me llevo mi propio gel. Porque a mí los geles de los hoteles no me gustan. ¿Vale? Entonces me llevo mi propio gel. Este siempre lo relleno. Y de todos los viajes me lo llevo. Vale. Luego me he llevado este perfume. Ya sabéis que no se pueden llevar perfumes grandes. Y me he llevado este perfume chiquitito. Este perfume me he llevado. Que es de Woman's Secret. Vale. Me he llevado la máscara de pestañas estas de Kiko. Esto también que es crema corporal. La he metido aquí. Es crema corporal. Y me he llevado esta. Luego como no. Por pesuras. Mi cepillo de dientes. Mi cepillo de dientes que yo lo tengo metido aquí. ¿Vale? Que esto va súper bien para cuando te vas de viaje. Porque lo llevas protegido. Me he llevado la crema del bronceado. O sea el protector solar. La llevo aquí en estos frasquitos. Estos frasquitos van súper bien. Súper súper bien. Y una sombra. En esta ocasión me he llevado esta sombra. ¿Vale? Porque es una. Y todos los viajes me pintaré con la misma. Luego evidentemente me quedan más cosas por poner. Porque me queda el pincel. Me queda el colorete. Pero bueno. Como todo eso todavía lo tengo que estar usando. No lo he metido. Entonces he metido de momento nada más que esto. Para que no se me vayan olvidando las cosas. Porque si no después se olvidan. ¿Vale? Y entonces pues digo. Bueno. Pues lo voy metiendo ya. Ya lo tengo. Y eso. Y eso. En el viaje por ejemplo. Que no es de avión. Pues llevo más cosas. Y entonces pues no. No me caben. Bueno. Precesuras. Pues nada. Os voy a enseñar el neceser. Cuando la acabe de montar. Os la acabo de enseñar. Porque ahora de momento está medio montado. Porque no he acabado de montarlo. Cosas para el pelo no me voy a llevar. Porque lo que hago es que esta noche yo me lavo el pelo allí. O sea allí no. Aquí. Me lavo el pelo. Y entonces ya los días que rezan. Pues cuando el domingo venga me lo lavo aquí. Y ya está. Para no estar llevando también champús. Acondicionadores. Peines. No. Pues entonces mucho jaleo. ¿Vale? Porque yo para cuando me lavo el pelo necesito bastantes cosas. Y nada. Y eso. Me queda ya os digo por poner el colorete. El colorete. Maquillaje no me voy a llevar. El colorete. El pincelito para la sombra. A la raya del ojo. La negra. Y poquito más. Precesuras. Poquito más. Y luego pues llevar una mochila. Porque no vamos a facturar. No vamos a facturar. Y entonces tenemos que ir con una mochila. No podemos. Entonces dentro de la mochila lo que yo hago. Uy. Os he puesto el dedo encima. Esperad. Lo que yo hago. Esto tiene una mancha. Lo que yo hago. Me voy a empezar a arreglar ya. Lo que yo hago es que dentro de la mochila meto el bolso. Y cuando llego ya a lo que es el país. Pues entonces ya saco mi bolsito. Y. Pues. Esperad. Saco mi bolsito. Y entonces ya está. La mochila la dejo en la. La dejo en. En el hotel. Porque como no vamos a llevar maleta. Pues ya está. Y ya está. Me voy a arreglar porque me voy a trabajar. Y digo. Les voy a grabar porque yo sé que ese tipo de vídeos así grabando. Grabando. Las cositas que me llevan en el viaje pues yo sé que os gustan. Entonces pues nada. Digo. Grabo. Y listo. Me voy a quitar el enmalte de las uñas. Porque así cuando llego por la noche me las pinto. Me las pinto. Porque las tengo todas tocadas. Entonces me lo quito ahora. Y cuando llego por la noche como ya las tengo quitadas. Solamente pintármelas. Y limadas y todo. Porque me las arranqué el otro día. Y no sé de qué color me las voy a pintar hoy. No tengo ni idea. No tengo ni idea de qué color. Bueno. Precesuras. Os voy a dejar un poquito. Voy a arreglarme. Y luego continuamos con el blog. Ya digo. El blog va a ser súper pequeñito. Lo pondré para esta noche. Lo programaré. Lo subiré esta noche. Lo programaré para mañana. Y ya si tienes vídeo. El viernes. Porque si no van a ser muchos días sin vídeo. Yo sé que muchas me lo pedís. Que por favor haga vídeo. 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 Yo estoy ahí. Precioso. Ya sabéis que yo siempre estoy ahí. Estoy ahí. Lo único que no he comprado ha sido pasta de dientes. Y las pastas que tengo son grandes. Pero me parece que mi amiga. Se va a llevar pasta de dientes pequeña. Entonces que me la preste ella. Y yo creo que ya más o menos. Ahora meter un poquito de ropa. Meter unas mallas. Por si no me van cómodos los tejanos que me canse. Me meteré unas mallas largas. Me meteré unos tejanos. Llevaré. Porque veo que ha bajado. Porque tengo la temperatura de Milán. El tiempo de Milán. Y entonces pues van a bajar las temperaturas a partir del sábado. Entonces llevaré una sudadera. Por si acaso me diera frío. Por lo que fuera. Y nada. Eso. Poquita cosa porque no se puede ir muy cargado. Es bolsa de mano. Entonces no se puede ir muy cargado. Y nada. Preciosuras. Pues eso. Que eso iré grabando en Milán todo lo que pueda. Os grabaré. Me llevaré la cámara. Me llevaré la cámara. Prefiero la cámara. Que la... Pues vaya a ser que se me llene mucho la... La batería del móvil. Se me... O sea la capacidad del móvil se me llene mucho. Y no pueda grabaros. Entonces no. Prefiero llevar la cámara. La llevaré con su cargador cargadita. Y os grabaré allí. ¿Vale? A ver si mi amiga quiere salir. No sé si querrá salir o no. Lo mismo no quiere salir. Pero bueno. Eso ya se verá. Os enseñaré el hotel que es muy bonito también. Ya sabéis que a donde yo voy en los hoteles siempre los enseño. Y nada. Preciosuras. Expectantes del viaje. Expectantes. Que hay muchas cositas. Preciosuras. Mirad. Este es el libro que me he descargado en el ebook. O en el Tinder. Yo tengo el Tinder. Tinder me parece que se llama. ¿Vale? El joyero de la reina. Es de Nieves... Nieves Herrero. Nieves Herrero. ¿Vale? Y está muy bien. Empecé a leer anoche. Y tiene muy buenas críticas ese libro. Esperad que lo quiera poner. Podré o no podré. Aquí. Bueno. Que tiene muy muy buenas críticas el libro. Pone... Os voy a leer un poquito. Pone una gran novela sobre las joyas de la reina de España. Que marcaron la dramática vida de Victoria Eugenia. Y un siglo después luce doña Leticia. Las joyas son fieles guardianas. No solo del paso del tiempo. Sino de los grandes secretos de amor y desamor. De quienes las han llevado. Las reinas las han lucido como amuletos. ¿Sí? También como signos de poder. ¿Vale? Entonces pues... Empecé a leer la noche. Y la verdad es que está bastante bien el libro. Tenía muy buenas críticas. Ya os digo que lo he cogido por eso. Porque digo... Ah, pues mira voy a leerlo a ver. Y... Y nada. Eso. ¿Vale? O sea que... Mira aquí hay opiniones de gente. Queda leída. A ver lo que pone. Pone... Una novela sobre las joyas reales bien documentada. Pero no me he acabado de atrapar como lectora demasiado lenta. Como lectora demasiado lenta. Me ha encantado. Entretenida e interesante. Una forma de conocer las piedras naturales usadas en joyerías. Así como sus propiedades naturales a través de nuestra historia en los últimos años. Por medio de la realeza. Recomendable si eres monárquico. Bueno, la cuestión. Que dicen que está muy bien el libro. Bueno, habéis visto que hay una crítica que dice que no le ha atrapado demasiado el libro. Yo ya os diré. O he empezado a leerlo. Y bueno, a ver qué tal estará. Si lo habéis leído comentarme. Me lo ponéis en comentarios. Si no lo habéis leído y lo vais a leer. Decidme, pues mira, me parece que lo voy a leer. Me lo voy a descargar en el Tinder. O lo que sea. ¿Vale, preciosuras? Bueno, pues eso es lo que os quería decir yo. Yo creo que ahora mismo ya no os tengo nada más que decir. Que me voy a ir a trabajar. Eso es lo que voy a decir. Que me voy a ir a trabajar un ratito. O este pendiente me duele. Este agujerito me duele. Y nada, ya me hice el bocadillo. Ya me peiné, me arreglé. Ya estoy toda para irme. Son ya las once prácticamente. Son menos cinco. O sea, que me voy a rellenar el agua y todo eso. Que me llevo. Y luego por la noche cuando venga nos vemos. ¿Vale? Estaba acabando de hacer las cositas de la maleta. Más o menos. De la mochila. O sea, me he llevado un pantalón, unas mallas. Bueno, calcetinitos, braguitas. Todas esas cosas. Y luego por la noche, lo veis, ya me he quitado las uñas. Me he quitado el esmalto. O sea, que luego por la noche a lo mejor le meto, nada, un repasito a las uñas y me las pinto. Y luego me lavaré el pelo también y todo eso. O sea, que tengo cositas para hacer cuando llegue. Son las nueve y veinte. Nueve y cuarto, nueve y veinte. Cuando yo suelo llegar. Y nada, yo grabaré. Me tengo que levantar súper pronto, precesura. Porque el avión salimos a las seis de la mañana del aeropuerto del Prat. Llegamos ahí a las ocho de la mañana. Bueno, ocho y veinte. No, seis y veinte salimos de aquí, me parece. Del aeropuerto. Y ocho de la mañana llegamos a Milán. Y qué os iba yo a decir, os iba a decir algo. Ah, que me tengo que levantar súper pronto. Porque, ¿sabes? Es que hay que estar dos horas antes en los aeropuertos. Y entonces me tengo que levantar muy pronto. O sea, que a lo mejor a las dos de la mañana tengo que estar despierta. Porque a las tres y poco viene el marido de mi amiga a buscarnos para marcharnos. Entonces, nada. Yo mañana también os grabaré un poquito. Ya os grabaré desde el comienzo del viaje. Ya sabéis que yo intento siempre llevaros al día con mis cositas. Y nada, preciosuras. Que espero este vídeo lo subiré esta noche. Ya lo tenéis así mañana. Para el fin de semana, tranquilito, mirarlo. Y nada más que mirar. Aquí llevo el itinerario. De dónde vamos a ir y dónde no. Lo llevo todo aquí puesto. Ya tenemos los autobuses del aeropuerto a Milán. Y luego tenemos que mirar los de Milán al hotel. Porque esos están un poquito, están ocho kilómetros el hotel, ¿vale? Entonces, pues nada. Yo os iré grabando las cositas que vayamos viendo. La catedral de Milán, que es una de las catedrales más bonitas. Muy bonita esa catedral. Preciosa. Yo siempre las he visto. Yo a Milán no he ido. Por eso yo elegí un destino. Porque ella me decía, elige un destino que tú ya lo hayas visto, que lo vea yo. Y le dije, no, vamos a ir a un destino que yo no haya visitado. Y así la visitamos los dos. Y Milán es pequeñito. Es un sitio, pues que dicen que tiene muchísimo encanto. Y es chiquitito. Que no es una cosa muy grande como, por ejemplo, París, Londres, todo eso. Que son capitales muy grandes, ¿vale? Entonces es mejor verlo pequeñito. Y nada, preciosuras, que os iré contando a lo largo del viaje. Cómo va, cómo no va, el hotel, todas esas cosas. Os voy a dejar, os mando muchos besitos y luego por la noche nos vemos. Preciosuras, os dije que os iba a grabar más. Al final no grabé. Pero son las 2 y 55. Y me voy ya mismo, a las 3 y media me voy. ¿Vale? Mira qué es. Mira. 2 y media. Las 3 y media por cada 6 y 20 salimos con el avión. Y tenemos que estar 2 horas antes. Ya sabéis que hay que estar 2 horas antes. Bueno. Aquí empieza nuestra aventura, preciosuras. Porque yo siempre he ido con mi marido, con mi hija, con mi hermana. Pero ahora voy yo sola con mi amiga. Y mi amiga no entiende mucho de estas cosas porque ya no ha viajado casi. Entonces toque llevar yo las riendas del asunto. Veremos a ver cómo sale esto. Estoy quedando la leche. Está fría. Ella no sabe mucho entonces de esto, de los aviones, de esto, de lo otro. Entonces llevo yo las riendas del asunto. A ver dónde acabamos. Acabamos en Suiza, en Alemania. Sabéis de dónde acabemos. No. Eso que tengo que llevar yo un poquito las riendas de la cosa y a ver cómo me sale. Y a ver, tomo un vasito de leche. Y nada, y empezamos, preciosuras, empezamos el viaje. Sabéis. A ver qué tal nos va. Y vosotras conmigo. Ya lo sabéis. Siempre, siempre, siempre. Vestir así. ¿Vale? Y luego nos vemos en Aeropuerto Jurado. Mirad, preciosuras, ya estamos en Milán. Nos ha pasado mil cosas, ¿eh? No hay transporte. No, no, nuestro no tiene ni nombre. Mirad, ya estamos aquí. Pero hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado andando. A las tres dicen que ya viene el transporte, que ya lo ponen. O sea, que ya funciona. Pero esto ha sido, vamos, una odisea para llegar aquí. Porque estábamos donde nos ha dejado la estación de tren, de bus del aeropuerto. Pues nos quedaba, pues, un ratito. Estas son las galerías que típicamente siempre salen en los... Cuando pones cosas de Milán, te salen. Mirad qué bonitas. Son preciosas. Muy bonitas. Ahí iremos para adentro. Iremos para la catedral también, que debe estar por aquí cerquita. Mirad, esta es mi amiga, la Bea. Que yo siempre os hablo de ella. Porque vean que yo no he venido sola. Pues no, no, no. Conmigo, conmigo. Bueno, me he venido las dos y lo vamos a pasar como lo vamos a pasar. Ya, a ver, que nos vamos a quedar aquí a vivir. Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí. Nos quedamos, nos quedamos. Porque como no haya transporte, nos tenemos que quedar a vivir aquí. Porque la que hemos ido con el transporte. Madre mía, casi. Es que yo creo que hay una vía para que no viniera a buscar. Sí, de verdad, que tenemos como gafes de este. Llegamos aquí y ella dice, veo el metro cerrado, ¿te acuerdas? Veo el metro cerrado. Digo, bueno, habrá otra puerta. Pero qué va, qué va, qué va, qué va. Qué fuerte. Cuando vamos a desayunar, le decimos al hombre, dice, no es que hay hueva. ¿Cómo hueva? ¿Hueva de qué? De transporte, autobús, todo, todo. No hay nada. Llevamos no sé cuántos minutos. Caminando, caminando. Pero bueno, por fin hemos llegado, ¿eh? Ahora ya vamos a ir para la catedral. Esto es las... Es que no sé cómo se llaman estas galerías, pero son galerías muy importantes. Aquí, mirad, está Prada, Swarovski, Dior. Está todo, todo, todo. Voy a girar para allá. Y así os grabo, mirad. Ahora vamos a mirar cómo se llaman estas galerías. Porque lo tengo apuntado ahí. ¿Ya lo mandas otra? No, eso con el baño no pasa. Lo digo a mi casa, lo subo ahí, no, miradlo. Y le giramos todo para que ya vean. Así cuando vengan, pues ya sabéis, aquí estuvo la Ana. Y luego os enseñaremos el hotel. Bueno, ahora me sueltan poco, pero yo salí de las cámaras. Anda, ya, me has hecho para las cámaras. Hombre, que después de la famosa vea. Hostia, a ver si me quitan de trabajar. Qué bonito. Guau, como le cuenta la sombra, todo es más flip. Mirad el suelo. Está muy fino a arriba, ¿verdad? ¿Dónde está arriba? Ah, vale, sí. Vete el turba, a ver. A ver, a ver. Mira, el suelo es que es muy bonito. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. He salido, he salido en la cámara de la Ana de los vídeos que tiene el canal. Me van a conocer todos. A ver, estas las galerías son Victorio Manuel II. Estas son las galerías tan típicas de aquí de Milán. Estas son las firmas más caras de moda. Mirad, precesura, en la catedral. Mirad, qué bonita. Lo que pasa es que está como a contraluz y no se ve bien. Ahora entraremos, porque el museo y la catedral valen dos euros, pero es que merece la pena entrar. Porque esto es una maravilla para verlo. Pues aún más dinero. Por eso. ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¡Puede eso, amigos! ¡Oh, Dios mío! ¡Puede eso! ¡Uy, calor, tío! Madre, preciosuras, estamos ya en la habitación. Hemos corrido. No sabéis vosotras lo que hemos corrido. Mirad. Ah, sí, mirad. Aquí está. Muy bonita. La habitación es un hotel de cuatro estrellas. Pero está en la otra punta del mundo. En coches iría muy bien. Pero como no hemos venido en coches, que hemos venido andando, hemos andado lo más grande. Mirad. Yo los piso por toda la noche. Sí. Para alcanzar, ya. Porque tengo una sed que me muero. Mi amiga está muy mal. ¡Ay! ¿Cómo estás? La... Yo como la gitana. Descansa. Mira. ¿Dónde está el enchufe? ¿No va a meter él? ¿En la mujer? ¿En la mujer? Sí, tiene que haber un enchufe ahí, vea. ¿Dónde? Por detrás de la cama. ¿A mí no se puede meter más chicharra? No lo sé. Un chicharra. Mira la tele. La mesita. Aquí hay enchufes, vea. Voy a sentar. Vaya telaco. Paco, pero está esto en el colo del mundo. ¡Ay! Se muere, se muere. ¡Se muere, se muere! ¡Muérete, muérete! Necesito... ¡Se muere! Necesito enchufarlo. ¡No puedo más! No, pero es muy bonito. El hotel es muy bonito. Me hacen los pies... Los tengo paqueteros. Mira, hay un minibar. Madre mía, casada. Y al ladito tenemos un centro comercial. O sea, que luego iremos. Cuando nos relajemos. Precias horas. Hemos desayunado divinamente. Habéis visto. A ver, que os he puesto el trocito de vídeo. Y ahora ya nos vamos a... Tenemos varias cosas para ir a ver hoy. Sí, varias cositas. Y ya hemos desayunado. Hemos subido a la habitación. Y ahora vamos a ir a buscar el metro. Que está bastante lejito. Porque estamos... Mirad dónde estamos. Esto no lo enseñé yo ayer. Mirad. Estamos cerca de una autopista. Mirad. Cerca de una autopista. O sea, que estamos a las afueras, afueras. Mirad, voy a hacer nubes. Pero bueno. Estamos aquí. Y ahora nos vamos a... Nos vamos a eso. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos de paseo, de parranda, por ahí. Y nada. Os dejo y luego ya continuamos. Precesuras. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en el barrio... A ver, que lo voy a decir bien. Vanili. Yo no lo diré bien. Es un barrio que tiene canales. ¿Veis? Mirad qué bonito. Y hay como un mercadillo ahí. Pero es de segunda mano. No, no. Mirad, de candados. De los enamorados. Mirad. Mirad, hay restaurantes. Unos cuantos candados, ¿eh? Sí, hay bastantes. Mirad, bien bonito. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Saluda. Hola. ¿Dónde estoy? Aquí está. No me abandona, no me abandona. Yo soy como el profesor. Hombre, no me abandona. ¿Habéis visto qué churra la barriada esta? Hemos cogido el metro y nos hemos venido para acá. Porque hasta las doce no podemos visitar la catedral. Pues ya nos quedamos aquí. Comemos aquí. Y luego ya nos vamos para la catedral. Pues nada, os dejo y después de aquí un ratito seguimos grabando. Mirad. Qué bonito, ¿eh? Este barrio es muy bonito. Mirad, ahora estamos en el castillo Forcenco. Y mirad. Pero bueno, no sé. Adentro no dice que lo... Bueno, tienes que pagar si te quieres entrar. Pero nosotros vamos a ver los patios y hasta ahí el parque. Caray, iremos al parquecito ese que hay ahí. Pero mirad qué bonito. Es que es mío, pues estrella el bicho que es mío. Sí, es que tiene que ver el palanca. Gracias.